El juez Silva vuelve al ataque y apunta alto. Busca que los correos del expresidente de Caja Madrid, por los que le mandó a la cárcel, se incluyan como prueba para defenderse. Blesa no es el único protagonista. En ellos aparecen, entre otros, Aznar y su yerno. Correos relacionados con operaciones de tráfico de armas relativas a las personas de Aznar, a los hermanos Agak y otros, hallándose el imputado en el centro de las operaciones. Es uno de los detalles que revela de los correos, pero hay más. Habla de las trampitas que serían reconocidas por los imputados en esos mails. También de la compra de lealtades para buscar apoyos políticos y fraguar negocios dudosos. Y atención, también la trama Gürtel vinculada al pago de facturas que habría hecho Caja Madrid. Movimiento más en el largo pulso que mantienen Blesa y Silva, que sigue denunciando presiones. Siento sujeto a presiones que yo no tendría por qué soportar y estoy trabajando en condiciones muy difíciles. Varios de los correos, asegura, hablan de extorsiones aceptadas por el propio Blesa. La actividad del imputado no se circunscribía a la gestión de la caja, sino que además comprendían actividades extravagantes relacionadas con cuestiones personales, tráfico de influencias y extorsiones aceptadas por el propio imputado. Después de meter al ex banquero en la cárcel, fue acusado de prevaricación y delitos contra la libertad individual. No hay nadie más interesado que yo en que eso se esclarezca. Eso sí, lo quiero con un juez imparcial. El magistrado pide además volver a declarar y que lo hagan también otras 17 personas, entre ellas el juez Andreu, el juez Bermúdez o el secretario general de Manos Limpias. El tema de los correos ya viene de atrás. Silva ya los utilizó para mostrar la dudosa gestión de Caja Madrid. Con este último movimiento, el magistrado trata de demostrar que tienen información clave y que sería absurdo no tenerlos en cuenta. Tú que has venido aquí a traer la paz, dice yo no, he venido a traer la guerra. ¿Y qué quería decir? He venido a concienciar, a perturbar. Nosotros no queremos gente tranquila, drogada, queremos gente que inquieta. Venimos a perturbar, a agitar cerebro, a mover conciencia. Ahora existimos en la medida que movilizamos el pensamiento. Levántate y piensa en lo más revolucionario que he visto en mi vida. Levántate y piensa.